La Fiesta Ya empezó Pues con un whisky En la mano En señal de que salió el sol Ya ha enfiestado Estar el viejón Escuchando su corridón Mi compa Torilla Se caló Iba a encender todo el reventón La volví a conectar Pero esta vez pidió Un poco de wax Quiere ponerse a soñar Y la mente relajar A todas las plebitas bailar Que llegaron a aquel lugar Y un pericaso para amarrar Aunque el sol nos pegue recio viejo Seguimos con la mirada bien arriba Porque lo prometido Es Euda viejones Y su compita Y de la guitarra viejo En su troca andará En su troca andará Respetado Respetado Siempre será El viejón No habla de más Me voy a despedir Me voy a despedir Pues en estos versos Ya les dije Cómo me gusta vivir Y así seguiré Hasta morir Grupos y mujeres Me gustará a mí Pues qué más Puedo pedir Y mi nombre No voy a decir No voy a despedir